Ernie Parsons Habiendo sido declarado culpable por un jurado de sus iguales Yo no veo ningún jurado Pues estaban por ahí De todas maneras, ¿qué más da? Tú mataste a Windy Jones Y era uno de nuestros ciudadanos más amados y respetados Creía que era el borracho del pueblo Bueno, ahora que está muerto Es uno de nuestros ciudadanos más amados y respetados Me da igual quien sea, yo no le maté Tienes derecho a escuchar unas palabras del predicador Desgraciadamente, nuestro predicador está fuera de la ciudad Pero por suerte, tenemos a Farley Mallard Que es vendedor de pienso y grano y tiene una biblia No, gracias ¿Qué significa eso? No quiero que ningún vendedor de pienso y grano rece por mí No quiero que nadie rece por mí Yo no creo en esas cosas ¿Estás listo, Max? Tienes otro derecho inalienable Decir unas últimas palabras y quiero decir unas cuantas No queremos uno de esos discursos en los que el tipo sale con la declaración de independencia Adelante Solo quiero decir que este es el pueblo más asqueroso en el que jamás he estado He conocido a gente con más clase en un fumadero de opio de San Francisco Un salón lleno de borrachos sería un local con demasiado nivel para este sitio Y en cuanto a vuestro sistema de justicia, bueno... Ya es suficiente ¿Veis lo que os decía? Estaba a punto de empezar con la declaración De acuerdo ¡Max! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! El Luz acaba de confesar Él mató a Windy en una pelea de borrachos y tiene a una mujer india embarazada Ed asegura que Windy era el padre y que él actuó como el ángel vengador ¿Windy iba a ser el padre de algo? Eso es lo que dice Ed Está bien Desatadle Dadle su revólver Bien Ese es el camino que sale del pueblo, hijo Tómalo, sigue adelante y no vuelvas jamás Ya le he oído, no soy culpable Aún así, no queremos ningún pistolero en este pueblo Los pistoleros tienen la misma consideración que los leprosos en esta comunidad ¿Puedo volver al pueblo para comprar algo de comida? Por ahí se sale del pueblo, hijo No tientes a tu suerte Gracias Adiós Yo me voy contigo No tienes que hacerlo, volveré ¿Cuándo? Hagas lo que hagas, no te vayas del pueblo Espera, no pierdas la esperanza Nos vemos Si hubiera sabido que iba a portarse así, nunca hubiera mentido por él ¿Nunca dirías qué? No me importa, me pareció mono Por esta zona no hay ningún hombre así Y además, se bañaba tan a menudo Vamos, tras él ¡Grasos! Pistolero y predicador. ¡Vamos! 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 Bueno,轟ón... ¡Vamos! ¡No se siente lo que quiera! ¡Gracias! 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 ... Reverendo Frank Fleming Sí, encantado de conocerte, Frank Querido reverendo Todo el mundo en Castlewalk estamos muy emocionados por su llegada Hace tres años que no teníamos un predicador por aquí Cuando el último se marchó tan deprisa, ni siquiera se despidió Era un hombre piadoso, pero tenía también algo de cobarde Estamos todos muy ansiosos por conocerle ¿Estamos todos muy ansiosos por conocerle? No sé cuánto tiempo estará dispuesto a quedarse, pero será bien recibido cada minuto que esté aquí ¿Eres el caballo del predicador? Veamos qué es lo que tienes, amigo Frank, si alguna vez cojo al tipo que te hizo esto, me encargaré de él por ti Mientras tanto, voy a necesitar tu ropa y tu caballo Me está persiguiendo una partida por algo que yo no hice No rezaré una oración por ti Viniendo de mí es probable que te hiciera más daño que bien Está bien, quieto, esto es una dracu Es un predicador, Percy Lo siento, pastor, pero estábamos muy lejos para ver ese alzacuellos ¿Hay algo que podamos hacer por usted, reverendo? ¿Habéis oído hablar de una ciudad llamada Castlewalk? Pues sí, está en Arizona No puede decirse que sea una ciudad ¿A qué distancia está de aquí? A unas 150 millas Está más allá, en esa dirección ¿Hace cuánto que no vais a la iglesia, muchachos? ¿Veis aquella rama de allí? Sí, señor Ha sido la mano del señor, muchachos Él os ama, pero odia vuestra profesión Sí, ya veo que la odia Muchachos, quiero que os vayáis y no pequéis más No lo haremos, reverendo En cuanto podamos permitirnos no hacerlo ¡Predicador! Si es tan bueno con el revólver y todo eso ¿Cómo es que no nos ha matado cuando veníamos hacia aquí? Porque vosotros sois hijos del señor Igual que lo soy yo Hijos del señor, ¿eh? ¡Predicador! 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 ¡Gracias! Lo siento, Sadie. No hemos tenido tiempo para hacer un agujero más profundo. Bueno, supongo que lo mejor será que le enterremos y acabemos con esto. Muy bien. ¿Sin siquiera unas palabras? El señor Ross no dijo nada de unas palabras. Nos ha permitido enterrarle. Pero el señor Ross no dijo nada de unas palabras. Sam era un hombre cristiano. ¿No podéis enterrarle como a un perro salvaje? ¿No podemos enfrentarnos al señor Ross solo por esta vez? Usted se marchará de aquí después del entierro. Nosotros tenemos que quedarnos y vivir con él. Muy bien, sigamos adelante. Un momento. ¿Es uno de los hombres del señor Ross? Parece un predicador. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo mismo le escribí para que no viniera. Gracias a Dios que está aquí, reverendo. He tenido muchos recibimientos en mi vida, señora. Pero el suyo es casi único. Íbamos a enterrar a mi marido sin que nadie dijera unas palabras apropiadas. Pero ahora que está usted aquí... ¿Es usted el reverendo Frank Fleming? Así es. Yo le escribí una carta diciéndole que no viniera. No, usted me escribió una carta dándome la bienvenida a Castlewell. Yo le escribí esa carta. Sí, pero las cosas han cambiado. Primero el señor Ross dijo que podíamos tener un predicador. Y después el señor Ross cambió de idea. Caballeros, ¿qué demonios está pasando aquí? Reverendo. ¿Demonios? Es una palabra que viene directamente de la Biblia. Solo sé que tenemos aquí a una viuda con el corazón destrozado. Dijo usted que era la viuda, ¿no? Y estos son mis niñas. ¿Eso es una niña? Tiene 18 años. Oh, desde luego que los tiene. Bueno, tal como yo lo veo, lo primero que hay que hacer es enterrar a este hombre decentemente. Oh, gracias, reverendo. Reverendo, no sé qué le va a parecer esto al señor Ross. No llevo aquí ni cinco minutos y ya estoy hasta las narices del señor Ross. Vamos, inclinemos la cabeza. ¿No tiene una Biblia, reverendo? Oh, probablemente tenga una en las alforjas. Tenga, le presto la mía, reverendo. Seguro que el fallecido era un hombre sencillo, así que solo diré unas sencillas palabras de mi cosecha y no me molestaré en leer la Biblia hoy. Como sabéis, la cosa es cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Tal vez no os parezca el mejor trato del mundo, pero es el único trato que podéis conseguir, así que deberíais aprender a vivir con ello. Bueno, yo no conocía al fallecido, pero algunas de las obras que ha dejado atrás son realmente impresionantes. ¿De qué murió? Le dispararon por la espalda. Que la temible cólera del señor caiga sobre la gente que dispara a otra gente por la espalda es un horrible modo de ganarse la vida. Amén. Amén. No sabe cuánto se lo agradezco. Me gustaría decirle más, pero el señor Ross solo nos ha dado media hora para salir del pueblo después del funeral. ¿Se va del pueblo? ¿Se la lleva ella con usted? El señor Ross dijo que teníamos que irnos todos. ¿Quién es ese señor Ross? Es un ladrón asesino mezquino y miserable que controla a todo el mundo en esta parte del país. No hay nadie que haya tenido un solo día de felicidad desde que él llegó aquí y se hizo con el mando. ¿Va a enterarse de absolutamente todo lo que has dicho? Sí, probablemente me matará, pero por lo menos habré dicho lo que tenía que decir antes de morir. ¿Por qué va a echar a esta mujer del pueblo? Mi marido Sam era el único hombre de la zona que se enfrentaba al señor Ross, así que hizo que le mataran. Deja que nos llevemos un carro con todas nuestras cosas. Será mejor que empecemos. Señora, el único lugar al que va a ir usted es de vuelta a su rancho. Estoy seguro de que con la ayuda de estos buenos ciudadanos podremos hacer que el señor Ross se dé cuenta de lo equivocado de su conducta. Reverendo, usted no comprende la situación de por aquí. El señor Ross es un hombre muy, muy poderoso. Tiene dinero e influencia. Y tiene a 20 pistoleros de primera trabajando para él. Antes de deciros lo que realmente pienso de vosotros, voy a deciros una cosa sobre los pistoleros. Ross no tiene 20 pistoleros de primera trabajando para él porque no hay 20 pistoleros de primera en todos los Estados Unidos de América. Lo que probablemente tiene Ross es a unos 15 vaqueros que llevan revólveres de adorno. Solo sirven para disparar en un salón o para hacer que un tipo aterrorizado baile un poco. Ross quizá tiene a unos tres hombres a los que se les da bien sacar sus revólveres de la funda, pero que no son capaces de darle a nada una vez que lo han hecho. Lo que nos deja a dos o tres hombres que podrían ser llamados honestamente pistoleros. No pistoleros de primera. Más bien de segunda o tercera fila. Así que ya veis, amigos, os habéis estado dejando asustar por una pandilla de fanfarrones de tres al cuarto. ¿Cómo es que sabe tanto sobre pistoleros, reverendo? La obra del señor conduce a muchos lugares y muchas escaladas. Mateo 31. No hay ningún Mateo 31. Debería haberlo. Viuda, quiero que usted y su familia suban al carro y yo los conduciré a su casa. Tú te sentarás a mi lado. No sé, reverendo. Señora, ¿no parece usted el tipo de mujer que se echa atrás por un poco de pelea? ¿Dónde está su fe? Mi fe está perfectamente. Y si está dispuesto a correr ese riesgo, nosotros también. Subid al carro, chicos. Nos vamos a casa con el reverendo. Las vidas de esa familia recaerán sobre su alma, reverendo. ¡Oh, reverendo! Sí. Un par de hombres de Ross están en el pueblo y están bastante borrachos. Ese ha sido su primer error. Tú monta en mi caballo, hijo. Está bien. Aquí. ¡Gracias! Vamos a divertirnos un poco Acuérdese de los niños, reverendo Son solo dos de los vaqueros, señora ¿A dónde os creéis que vais? ¿Cuál es el último lugar al que le gustaría que fuéramos al señor Ross? Yo diría que su rancho Bien, ahí es exactamente a dónde vamos Espera a que el señor Ross se entere de esto El señor Ross es una mofeta de dudoso origen El señor Ross es un ser tan bajo que podría pasar por debajo de una serpiente de cascabel llevando un sombrero de copa Y eso es lo que pienso del señor Ross y ni siquiera conocerle Ha sido un movimiento indeciso, vaquero Pero podría fácilmente costarte la vida sin importancia Eso podría haber sido vuestras orejas saliendo volando de vuestras cabezas Es una manera terrible de comportarse para un predicador Cuando el señor quiere que alguien se mueva, quiere que se mueva ¿Cómo diría mi marido? Ya habrán llegado corriendo al infierno No, no hable sobre el infierno a un pecador, señora ¿Usted pecador? Todos somos pecadores ¿O estamos a punto de serlo? Muy bien chicos, en cuanto paremos quiero que descarguéis el carro Quiero que esta familia esté instalada antes de que anochezca No le importa que les dé órdenes a sus hijos, ¿verdad señora? Reverendo, puede usted hacer lo que quiera Reverendo Reverendo Sí señora Este agujero en la parte de atrás de su abrigo parece un agujero de bala Bueno, eso diría yo también señora ¿Eso diría? ¿Cómo pueden disparar a un hombre por la espalda sin que él lo sepa? Llevaba el abrigo en el brazo cuando se produjo el disparo El tabaco también es obra del señor, señora Cogeré mis cosas y le arreglaré el abrigo ¿Cree usted que el señor Ross y sus hombres vendrán a por nosotros esta noche? No, esta noche no, bonita Imagino que el domingo en la iglesia será cuando haga su primer movimiento ¿No está usted asustado? Claro que estoy asustado, Sally Pero no es el tipo de miedo que me haría ceder ante alguien como Ross ¿Ha pensado ya en un texto para su sermón de mañana? ¿Mañana? Mañana es domingo En las últimas semanas he perdido toda la noción del tiempo ¿Sobre qué cree que debería hablar? Creí que hablaría sobre el pecado de la cobardía Sí, eso tampoco está mal Pensé que tendría algunos pasajes favoritos de la Biblia para ilustrar su explicación Oh, los tengo, muchos pasajes de hecho ¿Cuál es su pasaje favorito de la Biblia para ilustrar ese tema, señora? Creo que sería Lucas 12 Donde Cristo dice ¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tierra? Yo he venido a arrojar fuego sobre la tierra ¿Y qué he de creer sino que se encienda? ¿Dice eso en la Biblia? Ya se lo he dicho, en Lucas 12 Oh, Lucas 12 Sí, ese Lucas Él sí que sabía cómo soltar una buena frase Le lavaré la ropa para el servicio Se lo agradezco, señora No tendrás una Biblia por aquí, ¿verdad? Creo que he perdido mis gafas ¿Puedes buscarme ese fragmento de Lucas del que ha hablado tu madre? Está justo aquí Pero usted no lleva gafas Sabes, tienes razón No sé en qué estaba pensando Bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amigos Voy a leeros a Mateo, capítulo 10, versículo 34 Aunque Lucas dice prácticamente lo mismo en su capítulo 12 No penséis que he venido a poner paz en la tierra No he venido a poner paz Sino espada Bien, no sé lo que significa eso para vosotros Pero sé lo que significa para mí Significa que aunque Dios ama la paz Cuando surge la ocasión No es reacio utilizar la espada De hecho, cuando la ocasión lo requiere Puede llegar a irritarse mucho Si no utilizáis la espada Con una pistola, con una cuerda Con lo que tengáis a mano Últimamente habéis tenido que cargar con una cruz Y su nombre es Ross Dicen que la gente tiene el tipo de vida que se merece Y supongo que así es Pero cuando los hombres no luchan por sus esposas Mujeres y niños Y cuando sus mujeres no les hacen luchar por lo que está bien Entonces esa gente no se merece ningún tipo de vida en absoluto Y eso es exactamente lo que tenéis vosotros Quitadle el arma Si nunca lo habéis hecho No creo que sea posible que os deis cuenta De lo horrible que es matar a un hombre No sé con quién estará Dios más enfadado Con ese hombre por haber desperdiciado su vida A las órdenes de un dictador fanfarrón Conmigo por haber hecho una cosa así en su casa O con vosotros Por haberos rendido antes siquiera de que empezara la pelea Hoy ya no tengo ánimos para seguir en la iglesia El señor Ross y un par de sus hombres están fuera Cuídate mucho, hijo Cada segundo Sacad de aquí ese cadáver Lleva unos cuantos días divirtiéndose por aquí, predicador Bueno, te lo advierto, Ross Me llamo señor Ross Te llamabas señor Ross Y ahora escúchame bien, Ross Si alguno de esos hombres intenta sacar el revólver Yo iré a por ti antes Yo pienso que puedo ganarle No pienses Es vuestra oportunidad, chicos Si alguno de vosotros le guarda algún rencor desenfundad Yo le mataré por vosotros Si lo hacemos a la vez, podemos matarle Antes o después de que me mate a mí A mí no me parece tan rápido Cállate ¿Un amigo tuyo, Ross? Está bien, predicador Le ha proporcionado usted un gran espectáculo a esta gente Ahora quiero que se vaya del pueblo ¿Quién mató a Sam Anderwood? ¿Tú o uno de tus hombres? Voy a averiguarlo aunque tenga que hacer los pedazos a todos Deme la orden, seguro que puedo ganarle No, volved a rancho Yo iré dentro de un momento ¿Estás seguro? ¡Ya! Así me gusta De hombre a hombre ¿Quién hace el primer intento? ¿Tú o yo? He cambiado de opinión, predicador No quiero que se vaya de la ciudad Quiero que se quede aquí Donde podré encontrarle siempre que quiera El servicio es el próximo domingo a las 10 Hay una multa de 50 centavos por llegar tarde Usted no me dispararía por la espalda, ¿verdad, predicador? Así de fácil ¿Alguien piensa que vuestro predicador no se merece un trago Después de los acontecimientos de esta mañana? Entonces es que no creemos en el mismo Dios Eso es todo Vosotros encargaos de él, ¿de acuerdo? ¿No te resulta extraño tomar un trago con tu predicador un domingo por la mañana? No ¿Y eso? ¿Sabe? Hace 10 o 12 años hice un viaje a Cheyenne Presencié un altercado entre un chico de 19 años Y uno de los mejores pistoleros de esa zona del país en aquella época El chico no quería participar en la pelea Pero el pistolero estaba borracho y se empeñó en ello Al final el chico tuvo que sacar su revólver si no quería morir acribillado allí mismo Una verdadera lástima ¿Por qué? Era el tipo más rápido que jamás he visto Cogió a ese pistolero totalmente desprevenido Estaba muerto antes de que Dios se enterara Pregunté por ahí, averigué que el chico se llamaba Ernie Parsons Ernie, ¿qué estás haciendo en Castle Walk vestido con ese traje de predicador? Estás equivocado, Billy ¿Sabes? Una vez que has visto al mejor pistolero manejarse en un tiroteo Jamás olvidas ni un solo detalle ¿De qué estás huyendo, por cierto? No importa, yo no lo hice Si me cogen, me ahorcarán como si lo hubiera hecho ¿Mataste a Frank Fleming? Por supuesto que no Encontré su cuerpo en las colinas y ya estaba muerto Yo tenía hambre y no tenía dónde ir, así que cogí su ropa y su caballo Y vine aquí Está bien Volveré al rancho, me despediré de la viuda y los chicos y... Me marcharé ¿Por qué vas a irte? Tú eres la respuesta a nuestras oraciones, Ernie No, no lo soy, Billy No dejes que estas ropas te engañen Los caminos del Señor son inescrutables, muchacho No tan inescrutables Escucha, Billy Lo que me gustaría saber es si me quedo aquí ¿Cuánta ayuda puedo esperar de esa gente temerosa de Dios? Casi nada ¿Casi nada? Eh, nada Los caminos del Señor para hacer que me maten son inescrutables Dios se enfadará con los pecadores de Castlewalk Igual que se enfadó con los filisteos Porque está cerca el tiempo en que oiréis rumores de guerras y revueltas Pero no temáis Porque esto ha de ocurrir primero Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Pero ni una cabeza de vuestro cabello O un cabello de vuestra cabeza se perderá Y cito a Lucas capítulo 21 versículo... Lucas capítulo 21 versículo 23 Pues vendrá una gran calamidad sobre la tierra Y gran cólera contra este pueblo Le he traído algo de comer No sabía que los predicadores tuvieran que practicar Bueno Si no lo hago, veré cómo disminuye la colecta ¿Eh? Ah, es... Es un chiste muy malo que le he robado a los metodistas Oh ¿Sabe tu madre que has venido aquí sola? No lo sé, ¿por qué? Bueno Eres una joven muy atractiva Casi demasiado joven en realidad Por aquí la mayoría de las chicas se casan cuando tienen 13 o 14 años ¿13? Tendré que investigar eso ¿Por qué? Ellas son las afortunadas Aunque no consigan un viaje a Fénix con ello ¿Ese es el precio de una boda, un viaje a Fénix? No, pero desde luego no viene mal Oiga, ¿tengo que seguir llamándole reverendo? Oh no, llámame Ernie ¿Ernie? Mi nombre completo es Frank Ernest Fleming Todos mis amigos me llaman Ernie ¿Hay algo en tu fe en contra del matrimonio? No En mi fe no Escucha, Sally Siéntate Esta conversación no está yendo exactamente en la dirección que yo había planeado Quiero decir, el matrimonio Está bien Yo me alegro mucho de que mis padres cayeran en él Pero También hay otras cosas No sabes de qué te hablo, ¿verdad? Sé de qué me estás hablando Estupendo ¿Qué ocurre? Son estas ropas y este alzacuellos Es que no voy a ninguna parte vestido así A mí no me parece que tenga ninguna importancia Te lo parecería si fueras vestida como una monja Es el traje equivocado para lo que tenía en mente ¡Eh, predicador! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Hola, Sally! ¡Hola! Es muy importante ¿Conoces a un pistolero llamado Jake McCoy? Sí, he oído hablar de él Está en la ciudad Tiene mi bendición Trabaja para Ross ¿Es realmente bueno? Sí, es el mejor Tú puedes ganarle, ¿verdad? ¿Seguro que trabaja para Ross? Sí, te está buscando Aunque no sabe quién eres en realidad Eso no importa No importa ¿Dónde está ahora? Estaba en el salón cuando salí del pueblo Vas a tener que volver sola al rancho Hoy no hemos conseguido avanzar mucho, ¿verdad? ¿No sientes cómo se derrite el hielo a nuestro alrededor? ¡No! Bueno, esta es tu última oportunidad para largarte de aquí y olvidarte de todo esto No puedo No sé por qué, Billy, pero no puedo Está allí, en esa mesa Él ya te ha visto Hola, Jake Estaba a punto de ir a buscarte ¿Te has encontrado con Ernie Parsons alguna vez? No me he encontrado con Ernie Parsons En ningún momento, en ningún lugar, jamás Acabas de hacerlo ¿Tú? ¿Te has metido en la iglesia? Estoy del lado del ganador Había oído que... Eras bastante listo Pues yo nunca he oído eso de ti Escuchad, ¿de verdad tenemos que seguir adelante con esto? Tengo mil dólares en el bolsillo Y una chica esperándome en Boulder City que dicen que tengo que seguir adelante ¿Tan seguro estás de poder ganarme? ¿Tan seguro estás de que no puedo? Si hay algo que odio, es una pelea estúpida y sin sentido Vamos Bien, ¿cómo quieres hacer esto? Billy Cuando estemos en posición, lanza una moneda Cuando toque el suelo, sacamos los revólveres, ¿de acuerdo? De acuerdo Jake Uno de nosotros va a morir y eso no demostrará nada Claro, Ernie Demostrará cuál de nosotros es un estúpido y se llama a sí mismo pistolero ¿Estáis listos, muchachos? ¿Estás herido? ¿Tú? ¿Habías fallado alguna vez desde esta distancia? Nunca Yo tampoco ¿Quieres probar otra vez? No Creo que alguien está intentando decirnos algo Guarda tu revólver Yo voy a buscar mi caballo y a largarme de este lugar Te he ganado, lo sabes, ¿verdad? No, no me has ganado y sabes bien que no lo has hecho, Jake ¿Vas a devolverle a Ross sus mil dólares? No, llego tarde a mi cita ¿Habéis visto dónde ha dado la bala? Creo que no ha dado en ninguna parte, reverendo Eso es una estupidez Un dólar Así es como empiezan esas estúpidas leyendas Jake y yo tenemos un mal día en un duelo y no nos damos Estoy seguro de que hay mil explicaciones Pero como hay unas cuantas personas presentes y no ven dónde da la bala De repente tenemos el milagro de Castlewalk Ahora este pequeño pueblo miserable va a pensar que Dios está de su lado Bueno, me has convencido, hijo Pero por un motivo u otro No puedo creer que te hayas convencido a ti mismo Bien, deja que te señale un par de cosas ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, estabas allí en aquella ciudad y estaban a punto de ahorcarte Y justo en el último minuto llega esa chica y te salva el cuello Ella y yo habíamos estado tonteando un poco Está bien, y después estás en el campo Te persigue una partida y de repente tropiezas con el cadáver de ese predicador Y encuentras esa carta que te trae hasta aquí, hasta este pueblo Tendría que haber venido él Sí, pero fuiste tú el que acabaste aquí Justo aquí, donde haces más falta de lo que jamás ha hecho falta nadie ¿No te hace eso querer detenerte y pensar un poco, muchacho? No No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso Debería haberme hecho caso cuando le dije que se fuera de la ciudad Tú tampoco deberías haberme dado la espalda la otra mañana Ahora todo este pueblo va a pensar que eres menos que el dios de Ojalata ¿Qué pretendes ser? Dígame una cosa ¿Qué pasó realmente entre usted y Jake McCoy? Eché a ese matón del pueblo Y tampoco va a devolverte tus mil dólares Me pidió que te dijera qué es lo que cobra por darle la mano a un canalla como tú Acabad con esto Predicador Baja esa cuerda lentamente Baja la Ahora vas a salir del pueblo muy rápido Predicador Baja la ¿Lo has entendido ya, predicador? Estás en el barracón de nuestro rancho. Pensé que los niños se asustarían si te veían así. ¿Cómo me has encontrado? Cuando no volviste a casa ayer por la noche, salí a buscarte. ¿Me has desnudado tú? Soy una chica de campo con hermanos. No hagas una montaña de eso. Eres algo totalmente nuevo en mi vida, Sally. ¿Estás fuerte como para levantarte, vestirte y salir de aquí? La cuestión no es si lo estoy o no. Tengo que hacerlo. Date la vuelta, Sally. Yo no soy tan liberal en mis ideas como tú. ¿Volveré a verte alguna vez? Claro, ¿por qué no? No voy a irme lejos. Tienes que hacerlo. Si no encuentran tu cadáver, el señor Ross no se detendrá hasta encontrarte. Sí, y este es el primer lugar en el que buscará. Quiero que los niños y tú salgáis y que habéis una tumba. Poned una especie de lápida con mi nombre. Dile a Ross que encontraste mi cadáver y lo enterraste. ¿Puedo darme la vuelta ya? Claro. Sally, no quiero que nadie sepa que estoy vivo. Quiero que sea un golpe terrible para Ross. Voy a darle más problemas de los que jamás has soñado. Voy a necesitar mucha comida, agua y municiones. Te traeré todo lo que necesitas. ¿A dónde irás? Me esconderé en las colinas un tiempo. Bueno, Ernie, en esta parte del país, si una chica desnuda a un hombre, es obligación del hombre hacer de ella una mujer honesta. Seguro que es así en cualquier parte del país. Si sobrevivo a los próximos días, hablaremos en serio sobre eso. ¿Qué ocurre? Vaya, mira qué aspecto tengo. Siempre pasa algo, ¿no? ¿No te gusta cómo vas vestido? ¿No te gusta el aspecto que tienes? No te gusta el aspecto. ¡Adiós! ¿Sabes? Tengo la impresión de que hay un grupo de fragidos actuando en estas colinas. Probablemente fueron ellos los que dieron ese susto de muerte al viejo Chet y además han volado al pozo. ¡Suscríbete! 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 Usta, corain, eh! ¡Br приход знать! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién está disparando? ¿Qué ha sido eso? Debe ser aquel de allá. Venir aquí. No lo sé, jefe. Debía de haber por lo menos 15 o 16 hombres. O tal vez no había nadie en absoluto. ¿Qué quieres decir? Arrastrar a un predicador entre los cactus. Esa gente no tiene que permanecer muerta si no quiere. Todo el mundo en la ciudad está hablando de que el fantasma del predicador cabalga entre las colinas y dispara a todos los hombres de Ross que asoman la cabeza por allí. Yo intento explicarles qué es una idea... ¡Oh, Dios mío! Sally, ¿no se lo has dicho a Billy? Me dijiste que no se lo dijera a nadie. Billy, lo siento. Me alegro mucho de verte con vida, muchacho. ¿Estás seguro de que estás a salvo aquí? Cielo, hace mucho tiempo que no estoy a salvo en ninguna parte. Y últimamente ha ido a peor. ¿No es mañana domingo? Claro que sí. Billy, quiero que vayas a la ciudad y le digas a todo el mundo que tendremos servicio en la iglesia mañana por la mañana a las 10. Lo haré ahora mismo. ¿Sally le ha contado nuestros planes, señora? Sí. ¿Tiene alguna objeción? No. Señora, ¿se le ha ocurrido pensar que Sally podría acabar siendo una de las viudas más jóvenes de esta zona? Ah, ah, Mary Mertz solo tiene 14 años y ya lleva viuda dos años. Además de Mary Mertz. No, Grace Turdy solo llevaba casada una semana y media cuando su marido se cayó a un pozo de la mina. Y ya sabes cuántos años tiene. Sally, ¿podemos ir fuera a dar un paseo? Sí. ¿Nos disculpas, señora? Sally, la razón por la que te he traído aquí fuera es, bueno, una de las razones, que si vamos a ser marido y mujer, tienes derecho a tomar parte en las decisiones que nos afectan a los dos. ¿Lo comprendes? Bien, si me quedo aquí y me enfrento a Ross y a sus hombres, hay muchas probabilidades de que me maten. Pero por otro lado, podemos marcharnos esta noche. Casarnos en la primera ciudad a la que lleguemos, ir a algún lugar que nos guste a los dos, instalarnos allí y tener una vida maravillosa. Depende de ti, Sally. Solo tienes que decirlo. Bueno, mamá siempre me dijo que nunca me entrometiera entre un hombre y lo que él cree que tiene que hacer. Bueno, no voy a engañarte, Sally. Esa respuesta me decepciona un poco. No, no, no pasa nada. Tengo la extraña sensación de que he estado encaminado hacia este tiroteo desde que nací y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Billy dijo que los caminos del Señor son inescrutables y yo... Bueno, no lo sé. ¿Eres muy religiosa, Sally? ¿Por qué los hombres tenéis que hablar y hablar? ¿No puedes callarte y hacer lo que se supone que tendrías que estar haciendo? Sí, señora. Amigos, estoy aquí como vuestro predicador y como el representante de Dios. Como predicador me he enfrentado a vuestros enemigos por vosotros. Y lo único que he conseguido hasta ahora es un montón de magulladuras y un puñado de espinas de cactus. Tengo entendido que muchos pensabais que estaba muerto y que mi fantasma rugía por las colinas descargando mi venganza contra Ross y sus hombres. Pero quiero haceros una pregunta. ¿Cómo os sentíais vosotros? ¿Teníais miedo de que hubiera un fantasma furioso deambulando por vuestras colinas? ¿O estabais avergonzados porque ni uno de vosotros había salido a ver si estaba vivo o si necesitaba ayuda? Os lo advierto, amigos. Mientras estáis aquí sentados esperando a que Dios y yo hagamos el trabajo por vosotros, Dios podría tener sus propios planes. Tal vez no esté tan enfadado con Ross como lo está con vosotros. No estoy armado. Billy, ve fuera y echa un vistazo. He venido solo. Ve, Billy. He pensado que había llegado el momento de terminar con esta insensatez. Tenemos que construir una nueva nación. Deberíamos dedicarnos a ella. En lugar de perder el tiempo con estas muertes sin sentido. No negaré que usted me ha hecho daño desde que llegó. Varios de mis hombres han muerto o están heridos. Otros se han escapado porque usted les ha dado un susto de muerte. No sabía que estaba haciéndolo tan bien. ¿Qué es lo que quieres, Ross? Una tregua. Una oportunidad de seguir con nuestras vidas. Aunque estuvieras sentado sobre una pila de Biblias de 10 pies de alto, apostaría mi dinero a que estás mintiendo y ganaría. Vamos, espere un momento, reverendo. Si el señor Ross es sincero, y yo creo que lo es, este podría ser el momento que hemos estado esperando. Luther, ¿cómo puedes creer eso? Yo no le he creído ni por un segundo. Vamos, Adi. ¿Vais a creer a este hombre después de todo lo que os ha hecho? Luther tiene razón, reverendo. Todo el mundo puede cometer un error. Si el señor Ross es lo bastante hombre como para presentarse... Por favor, por favor. No pretendía crear disensiones en el rebaño del predicador. Ya habéis oído lo que tenía que decir. Pensad en ello. Creo que deberíamos aceptar su proposición. Creo que tienes razón. Tengo que hacer un anuncio. La señorita Sally Underwood y yo vamos a casarnos mañana por la mañana a las 11. Estáis todos invitados. Cuando acabe la ceremonia, mi esposa y yo nos marcharemos de este pueblo dejado de la mano de Dios. La ceremonia no se celebrará aquí en la iglesia. Será en el Salón Mint. Podéis decir lo que queréis sobre la gente del Mint. Pero saben por qué están allí y hacen algo al respecto. ¿Dónde está Sally? Está atrás, vistiéndose. Su madre está con ella. No puedo perder todo el día con eso. ¿Qué prisa tienes, muchacho? Tengo el presentimiento de que debería largarme de aquí. Yo nunca me equivoco. Ahora que lo dices... ¿Eh? ¡Oh, nada! ¡Eh! Por ahí viene. Oh, estás preciosa. ¡Vamos, todo el mundo! No tienes la sensación de que tal vez falta algo aquí. Quiero decir, ¿quién va a celebrar la ceremonia? Tú eres el único predicador de por aquí. Yo no conozco ninguna ley que diga que no puedo delegar mis poderes en otra persona. Cásanos tú, Billy. No sé si esto es legal. Oh, no te preocupes por la legalidad. Lo que cuenta es el espíritu. Bien, yo acepto a Sally como mi legítima esposa. Sigue a partir de ahí. Bien. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí para unir a esta pareja... Exacto. Reverendo, tenía razón. Ross y sus hombres han entrado en la ciudad. Están dando vueltas y vienen hacia aquí. O ha vuelto a engañarnos. Tranquilos, tranquilos. ¿Cuántos hombres? He contado a 14, incluido Ross. ¿Cuánto tardarán en llegar? Cinco minutos, como mucho. ¿Cinco minutos? Es mucho tiempo. Sigue con lo que estabas diciendo, Billy. Debo prepararme antes de que llegue Ross o no tendré ninguna posibilidad. Acabaremos con esto más tarde. De acuerdo, muchachos. Muy bien. Ahora ya sabéis cuánto significa su palabra. Ross y sus hombres vienen hacia la ciudad solo por una razón. Para matarme. Porque él sabe que si me mata, en el resto de vosotros no habrá fuerza suficiente ni para hacerle frente a un puñado de viejas enfermas. Pero hay dos direcciones. Si yo mato antes a Ross, sus hombres no tendrán ninguna razón para continuar con la lucha. Así que lo que necesito es que algunos de vosotros distraigáis a sus hombres mientras yo me ocupo de Ross. Pero las mujeres y los niños... No tendréis que hacerlo al descubierto. Podéis disparar desde las ventanas o los tejados. Ni siquiera tenéis que darle a nadie. Disparad rápido y haced mucho ruido, pero distraed a sus hombres. ¡Maldita sea, reverendo! ¡Yo estoy contigo! Y danos a mamá y a mí un par de rifles. Has dicho que no teníamos que darle a nadie, es solo hacer mucho ruido. ¿No pensarás que voy a correr algún riesgo contigo? Vamos, Billy. Dame las llaves de la ferretería. La barbería. No os odio. Supongo que no podéis evitar ser como sois. Bueno, yo no voy a ser tan indulgente con vosotros. Ernie, hay otra cosa que debería saber. Te lo habría dicho antes, pero bueno, no quería estropearte la boda. Ese sheriff que quería colgarte está en el pueblo. ¿Dónde? En mi casa. Le he dicho que yo era el sheriff del pueblo. Esta estrella se la cogía al último sheriff que tuvimos. En cualquier caso, le he dicho que esperara allí mientras yo iba a buscarlo. ¿Cómo me ha encontrado? Oh, él y su partida encontraron el cadáver de Frank Fleming. Y uno de esos muchachos conocía a Frank. Y al ver que tú le habías cambiado la ropa, pensaron que bueno... Si me quiere, tendrá que ponerse en fila detrás de Ross y esos trece hombres. Tú ve a la barbería. Ernie, cuando esto haya acabado, tienes que irte de la ciudad. Es lo único que puedes hacer, Billy. ¿Qué te hace pensar que estaremos vivos cuando todo esto cabe? ¡Sisto! ¡Era! ¡Sisto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero al predicador! Si no está aquí en dos minutos, arrasaré a este pueblo hasta sus cimientos. ¡Soltad las armas, muchachos! ¡Gracias! Estamos con usted, predicador. ¡Vamos a hacer un tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un tiro de mails! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Por poco. ¡Me dirijo a los hombres de Ross! ¡Ross está muerto! ¡Aquí que sigue luchando tendrá que enfrentarse a un juicio! ¿Cómo sabemos que está muerto? Porque yo estoy vivo. ¡Muy bien! ¿Ya le habéis oído? El sheriff va a venir a averiguar a qué viene todo esto. Sí, lo sé. Billy, coge mi caballo y reúnete conmigo atrás. Ve al Salón Mindy y dile a Sally que se reúna conmigo en el rancho. Pero nos iremos desde allí. No, no voy a hacer eso. Soy un maldito estúpido por haber seguido adelante con esto tanto tiempo. ¿De qué estás hablando? No voy a dejar que te escapes con esa chica. Sin que ella sepa quién eres, ni lo que eres, ni en qué clase de vida se está metiendo. ¿Crees que si le contara todo eso aún querría venir conmigo? Por supuesto que querría, Ernie. Porque tienes 18 años y tú eres su primer amor. Bueno, con eso me basta. Ernie, cuando el sheriff descubra que te has ido del pueblo, ¿crees que se rendirá sin más? ¿Puedo ocuparme de él? Sí, puedes ocuparte de él con una mano mientras te ocupas de Sally con la otra. Y si algo sale mal, ella podrá quedarse por allí con tu hijo en su interior para ver cómo te cuelgan. ¿Crees que puedo irme simplemente sin decirle por qué? Yo se lo diré. Sí, ¿qué le pasaría entonces? Estará destrozada durante un tiempo, pero es joven. Lo superará en uno o dos meses. Pero yo no lo superaré en uno o dos meses. Te traeré tu caballo. Lo cogeré yo mismo. Ernie. Este pueblo te debe mucho. Pero no te debe a Sally. No puedo prometer nada. Está bien. No está herido y llegará aquí en cualquier momento. Hija. Maldita sea, Billy. Tienes razón. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. Ocurridos en un pueblo llamado Castle Walk. No crea todo lo que oiga, reverendo. No lo hago. Por eso voy ahora hacia Castle Walk, para investigar esas maravillosas historias. Tal vez debería buscarles un nuevo predicador. Parecían muy felices con el que tenían. Tenían un pistolero, no un predicador. Los caminos del señor son inescrutables. A vosotros os encanta esa frase, ¿verdad? ¿De verdad va a Castle Walk? Desde luego. Cuando llegue allí, ¿podría darle esto a una chica llamada Sally Underwood? Dígale que es de parte de un admirador secreto que cree que algunas chicas deberían viajar a Phoenix, aunque no se casen. Está bien. Ernie, ¿has pensado alguna vez que las cosas que te han pasado en Castle Walk podrían ser una llamada para el tipo de trabajo que estás destinado a hacer? Reverendo, yo no he solucionado los problemas de Castle Walk con oraciones. Lo he hecho como lo hago siempre, con una pistola. ¿Ha oído alguna vez que una llamada llegara así? Pero ahora es un lugar mejor de lo que era cuando tú llegaste. Es usted un buen tipo, reverendo. Pero no, gracias. Volveremos a vernos, Ernie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!